¡Claqueta! Pfff... No, voy pa' allá, voy pa' allá, hacemos la claqueta allí, tío que están todos muy tontos Parece que se ha caído, tío La claqueta... Míralo, míralo Eres un gilipollas ¡Claqueta! ¿Lo he visto? Sí, sí, lo he visto, lo he visto Frigo, pegate este bloque de rank Aquí estoy ¡Claqueta! No puedo ponerlo No puedo ponerlo Espera, espera, que va, que va ¡Raqueta! ¡No, no, no! ¡Que hijo de puta! ¡Eh! Ah, por lo que los bloques No, no puedes Mira el frigo No lo puedes romper Bueno, chincheto Chincheto, a ver, tú Tu castigo Tu castigo por el capítulo anterior Era empezar a... ¡Que hijo de puta! ¡Claqueta! 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 Vaya claqueta Ay, por cierto, no tengo cam Porque estoy rosa como una cerda O sea... ¡Ah, no tienes cam! No, hoy no tengo cam No, no, porque me dio el sol Me dio el sol el otro día Nos ha puesto Pues he hecho el portal de Nether como hizo Toracho Y no funciona Aquí Aquí me parece Me parece que entre nuestros seguidores Hay mucho hijo de puta suelto No, no quiero ser agoner Pero aquí te digo yo Que hay mucho hijo de puta suelto Por algo será Bueno, cada uno tiene suscriptores que se merece No, 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 no pasa nada Esto... yo ya soy consciente The world is full of hijos de puta Eso es así This is this and this is that Yo ya me he dado cuenta 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 que parece ser Que entre los patrulleres que me ven Con que se reparara este pico Frigo, ayúdame Alguien me da... ¿Qué? Con que se repara este pico Ya, ya, lo miramos Con un nabo No sé lo que es ¿Cómo era? Con... Se llamaba Dear Jerker Dear Jerker Ya, pero eso yo creo que... A ver, lo tengo aquí buscado ya, joder El último que busqué Claro, si luego lo dejamos ahí Sí, pero no tiene recetas de crafteo ni nada esa mierda Madre mía, chaval Esto está haciendo... Lo puedo coger de creativo si quiero Pero... Sí, pero no lo hagas ¿Y por qué? Pero mi pregunta es ¿Por qué puedo? ¿Tienes carbón ahí por aquí? ¿Carbón, tracho? Que si hay carbón, mira En el cofre tienes cinco bloques de carbón Ay, necesito carbón ¿Dónde? Madre mía, hay hierro Hay hierro Hay hierro aquí Hay hierro aquí Para... Para lo... Para lo que viene siendo Aburrir a... A... A un manatí A un manatí No, a mí no, a un manatí Gilipollas Esto que... Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Qué? Si ha sido el tono ha hecho ¿Qué? ¿Nederrack la queremos para algo? Yo la estoy depositando en el portal O sea, qué puta guarrada de cofres, tío Es que... ¿Qué cofres? Si son todo de ores O sea, está todo organizado, eh Son ores Organipollas está Mira... Son... Exotic seed Eso, es un ores, claro Son... El otro día estaba picando de la mina Y vi un exotic seed Lo cogí Y me dijo, ¿qué pasa, hermano? Y se fue Nacho, vete a la mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Me has puesto más obsidiana por aquí detrás de los cofres? ¿Que he puesto yo obsidiana? ¿Qué dices? Esto va a explotar, colega O sea, es imposible que esto no explote, tío Que no explota, no explota Aquí Más obsidiana Yo vi que ponías aquella Pero esto también Y esa ¿Por qué todo aquí? Por cierto, frigo Dime ¿Tienes hambre o qué pasa? No, 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 no Es que no sé por qué tienes aquí doce lingotes de hierro Sorpresita férrea en los cofres de frigo, me dijeron ¿Sí? ¿Y te la has llevado? Hombre, que me la he llevado Espera, espera Que estoy tirando dust Pero es que eso era para los crafters Ah, ah, o sea, aquí todo... Espera, chincheto, chincheto, chincheto Un momento, un momento ¿Quién? ¿Qué? Porque tengo un stack Si es que, ¿sabes qué pasa? Que no da, no da abasto Estoy produciendo más dust del que soy capaz Y no voy a decir el youtuber famoso con una maleta de los años cincuenta O sea, estoy produciendo Estoy produciendo más dust del que soy capaz de procesar Entonces, necesito hacer unas, unas speed upgrades ¿Sabes? Unas cosas de, de, de rápido Pero bueno, tengo cosas de Inbar, Electrum Vale, vale Y Pirotium Por cierto, además, sois un poquito cabrones Un pulverizer Vamos a hacer pulverizer Bueno, ya estamos Joder, pero ya estamos faltando Ya estamos ofendiendo Ya estamos ofendiendo Que no tienes lanes de rack Guárdala ahí ¿Qué coño quieres esa puta mierda? Para construir Para construir ¿Construir qué? Vamos a construir un nabo de, un nabo de, 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 de rack O sea, tenéis cincuenta mil millones de cobras O sea, tenéis cincuenta mil millones de cobras Hola, ¿cómo está esto de maná? Y mira que te va a atacar Y mira que te va a atacar ¡Aaah! Pero, pero que pollas ha pasado ahí, tío ¡Qué susto se ha dado! Que no hay, no hay, no hay, no está bien iluminado aquello ¿Sabes que voy a necesitar más... Más guachinei? Ah, no, todavía no Oye, ¿por qué os calláis? ¡Wii! Yo porque estoy mandando bichos Yo porque estoy planeando mi próximo golpe O sea Me parece, me parece correcto Golpe en la pequeña frigorina golpes en la pequeña frigorina Golpes la pequeña frigorina Jajajaja Hostia que tonto si es que es muy tonto Es que es muy tonto Espera que tengo muy bajos los monstruos Bricks Vale, vale, aquí está No hay nada de hierro por aquí Que no hay hierro, Frigo Mira, mira en este cofre Tengo que darle yo Voy a hacer 40, ¿vale? ¿Por qué te llevas entonces lo que tenía yo? Es que no lo entiendo Porque, Frigo Es hierro robado Perdona, pero si lo saqué yo No, 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 Frigo Todo el mundo sabe Cállate un momento tú, cantarín Oye, por favor, chincheto Tengo la runa ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacemos películas con runas? Runa guay O sea, huye Y ya Sabía yo Ah, claro, vale Ah, para hacer el Botánica Brewery Llevo 8 putos capítulos Brewery Yo intentaba conseguirlo de reston ¿Te acuerdas que me ayudabas con lo del pico? Y que no lo conseguimos al final Es verdad ¿Te acuerdas que me ayudabas y luego yo te robaba todo el hierro? Como en aquel sueño Sí, me lo has robado ahora Hostia, ¿cómo corre ese? Ahí va Pero ¿qué hace? Que se lo lleva Chicos, chicos ¿Qué? Que me lleva, que me lleva Pero ¿qué me está llevando? ¿A dónde? ¿Quién? Que no la he visto, chinchito Hostia puta Pero ¿ha visto eso frigo? Hombre, que me he visto todo Escucha, que hacía como 30 años que era que me cogía caballito Me cago en la puta Me cago en la hostia puta Te intento tirar fuera Te intento tirar fuera Me intento tirar en el hijo puta Hostia, si no la hostia Un zombie Y le ha cogido y le ha tirado dentro de las vacas Hostia, que hijo de puta Chaval Las vacas tienen muy mala hostia Tened cuidado, eh Me ha cogido y me ha arrojado ¿Cuánto daño hacen las vacas? Mucho, frigo, Adri, mucho Es cojón el cabrón Es que ha sido buenísimo ¿Para qué quiero yo todo esto? Ay, Dios Qué bueno Ahí va Oye, ¿no te tendréis por ahí un cubo? Yo tengo yo Ah, que yo dejé en este cojo donde estaban mis cositas Hola, vacas ¡Ay! Pero coño Pero no te acerques a ella Chinchito, que las vacas son malas ¡El viento puta! Joder Ah, ya está lo que estaba conseguido Escucha, me llega a lanzar ese tío dentro de las vacas Y me muero Dame el hierro que te he pedido Anda, por favor Pues mira, sería casi tan triste como aquella vez que moriste por un delfín En mundo le escravo Toma, vaca Cómete eso ¿Tienes el hierro al final, Tonacho? A ver, botania Estoy haciendo hierro Coge un poquillo si quieres Chicos ¿Alguien ha visto mi libro del botania? No No Da suspicios Ay, pero si tenemos vacas Vale, frigo Bien, bien, frigo Venga Que había una misión de las vacas, joder Ah, está aquí Me cago Ah, pero ya la completó, Tonacho Me pico otra vez No No, conseguimos un puto Con conseguimos Blaze Eh, tenemos nether war ¿Tenemos nether war por ahí? Tonacho No No, pero espera La nether war La nether war se... No, no lo tenemos Vale, pero había No, no, no Espera un momento ¿Había witch water por aquí? Había witch water Vale, dame un segundo Por favor La mierda de esa morada Ay, explícanos lo que vas a hacer, Tonacho Haz no destructor Estructor Vamos a ver Si cogemos ¿Qué quieres, la villa? Toma Eh, no No, no, no Espera Necesito que el pico pueda picar el resto O sea, si pones arena Normal ¿Qué? En witch water Como esta Se convierte en soul sun ¿Vale? Y si sifteas soul sun Tonacho 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 Toma Y si sifteas soul sun Te da nether war Te voy a adaptar un blaze A la mismo chinch Joder, tío Y aquí viendo como lo haces Tío Le hemos puesto frigo A la prehistoria de la serie Tío Tengo que coger estos bloques Que me hacen falta ¿Qué pasa? ¿Por qué hay bichos ahí? Ah, claro, vale Porque está Joder Joder, por... Joder, negro Madre de Dios ¿Tenéis mal soul sun? No No, pero voy a por ella Yo no vi en el nether Yo creo ¿Cuántas más necesitas? Pues... Vale, fijo ¿Y dónde me la has sacado yo? ¿De el ojete? Bastante Hombre, pues no me... No sé No sé que habrás comido chincheto Para acabar con soul sun en el ojete Para que me acabara saliendo soul sun en el ojete No, no, que no quiero ir con todo esto Por si muero en lava Que llevo un montón de objetos súper útiles ¡Hala! ¡Hala! No la quitéis la lluvia No la quitéis, no la quitéis, no la quitéis No la quitéis, no la quitéis porque se nos llenan los barrigues Vale, tranquilo, vale, tranquilo Vale, tranquilo, vale, tranquilo Relax de rags Donachax Dame una dirt, porfa Paso Toma, toma, tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo me pedí de dirt y yo te di cuatro Con una me valía pero guay Dame tres, entonces Jajajaja Jajajaja Nada he visto de dirt, hijo de puta Bueno, me voy para allá Vamos a ver Oye, hay un... he visto que hay un... en el quest... en el questbook ¿En el questbook? ¿Qué has visto? He visto una cosa En el questbook Tengo la palabra reparada Yeah ¿Era por ahí? ¿Cinte? ¿Cómo? ¿Era por aquí? Claro Ah, sí, ¿verdad? Hostia, mira que de bichos Adiós ¿Y eso es creeper? Oye, ¿por qué antes no había estos bichos? ¿Qué te digo yo? ¿Por qué todos van al camino? ¡Joder! ¡Qué susto me he dado, tío! Oye, Frigo ¿Qué te pasa, mancho? ¿Por qué te he visto de repente y me ha asustado? ¿Eh? Dime Nada, te iba a echar la culpa porque creí que me había robado otra vez Pero es que... Para empezar, el hierro no te lo he robado Frigo Que lo hice yo Chorizo Váyase, señor Frigo Adri Váyase Si lo hice yo, como lo acabas de... ¿Qué acabas de hacer tú con la... Frigo? Mira un trocito de caca por mí No es un cerdo, raro A dos patas Tiene colita... Es pirago ¿Pero ataca o qué hace? No lo sé Parece que es pasivo Como los rusos Agresivo Hostia Oye, ¿qué te ha dado? No lo sé De momento un disgusto por la quemadura Imp leather Era un imp Era un umpa-loompa No, era un diablillo Ajá Era un umpa-loompa Era un diablillo ¿De dónde? Ah, aquí, mira, aquí está la nether ¿Cómo que de dónde era? A cago, Briwadry A ver, Frigo ¿Por qué hablas así? Aquí está la nether Yo me he alejado No sé qué te ha pasado Yo no sé si me he alejado o no Pero... Vamos a coger un poquito de... La cabeza es un clipper La necesito ¿Eh? ¿Qué sé? Porque la necesito, Frigo Visto cae en la cabeza Toma, hala Palea ahí Palea, palea ¿Qué es esto? ¿Pronce? ¿Pronce? Ah, no, es... ¿Lead? ¿Lead qué era? Eh... ¿Li... ¿Cobre? Sí No, es leer ¿Cobre es...? Leer en castellano Mi profesor ha hecho que lead mucho Joder, macho Vaya tela Es super gracioso Me esperaba una respuesta de verdad Es que cuando hablo me parto de la caja, tío Es que... Au, au, au Es de Freewater Es de Freewater Por permitirme llegar a... ¿Por qué? Mira, ese cerdo tiene botas rojas ¡Quítaselas! Dejale el mago de Oz Dejale, coño Dejale que... ¡Quítaselas al hijo puta! A yo el cerdo no le pego Diez cojones Bueno, no Te revientan aquí las vacas No tienes huevos Freewater No tienes huevos Espérate Cari, cascale un pigman Cascale un pigman Piedra ardiente Cari, cascale un pigman ¿Ya has visto? Un ghast Hay un ghast Lo escucho, lo escucho pero no lo veo Hay dos Están por ahí arriba No me jodas Hostiale un pigman Ahí está Ahí está Ahí está, detrás Hostia, está en el portal ¿Qué dices? Están cerca del portal Au Cuidado, cuidado Que está por ahí Creo que no está aquí ¡Hostia, está aquí! ¡Niaca! ¡Uhh! Y el otro está allí El otro está lejos No pasa nada Espérate que he intentado hacerle un... Te la devuelvo Hostiale un pigman Frigo, Adri, ostiale un pigman Te faltan cojones ¡Hostia, Frigo! ¡No, no, no! ¡Oye! ¿Qué es eso? Que no viene Ha hecho de spawn No ha hecho de spawn rápido ahora ¡No! Ha vuelto Puta madre Es que es cuando te alejas desaparece Una tarántula gigante Aguanta, aguanta, Frigo Quita el medio, quita el medio Pero si te echas para atrás No puedo hacer nada Está ahí todavía O sea, dale una tarántula Hacienda a los pigman ¡Hostia! ¡Fuuu! ¡Juuu! 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 ¡Mira eso, Frigo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Que ha soltado dos arañas! ¡No sale Netherwart! ¡Juuu! ¡Frigo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Que mentira! ¡Frigo! ¡Oh! ¡¿Por qué me matas?! ¡Que no he sido yo! ¿Cómo que no? ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¿Sabes lo que pasa, Frigo? ¿Has matado? ¡Que te has cruzado! ¡Y claro! ¡Ahora va a ser culpa mía! Por delante de... Vamos a llamarlo... El pico Ahora te voy a decir... Toma la Netherrack No... O sea, la... Susan, ¿no? No, está muy bien... Está muy bien que... Eh... Que os vayan matando, ¿vale? Porque así... Cuantas menos vidas queden... Más emoción le damos, ¿verdad? ¿Eh? Bueno... Habla... El pico ya que se suicidó... Eso digo yo... No, no... Pero yo me suicidé... Por no aguantaros... Yo me suicidé por no aguantaros... Joder, Frigo... ¿Has tenido algún arma? La mayoría de las... De las vidas que teníamos... Las conseguí... No tenía ni una... Oye... ¿En serio, tío? No me dan Nether Ward... Pero... Bueno, me van a matar, ¿eh? ¿Otra vez, Frigo? Hostia, ¿puedo volar sobre el... De hecho, para... Para que... Para que Chinchetto pudiera coger las cosas... ¿Pero es que os has cogido? Eres el héroe de la... De la jornada, ¿eh? No, soy el cero... ¿Sabes? Si que... Vale, te lo he hecho... Gracias por la info... De... La Sulsan... O sea, de... De que me den Nether Ward Sulsan... ¿Piaste todo o no, Chinch? Esto se puede automatizar... ¿Qué coño pillar todo? Debes automatizar esto, tío... O sea, ¿qué esperas? Frigo... Estoy esperando a una cosa... ¡Ah! Te has matado a la araña... ¡El veneno de la araña! Y aquí hay otra... ¡Mata a la lagartija! Te has hecho daño... Ahí está tu pico, frigo... Vale, mira... Si te pongo Sulfuro... ¿Puedes llegar a él? ¿No? ¿Pero qué haces? Te he cerebrado... Ya puedo llegar a él, mira... Joder... Qué difícil ha sido... Oye, macho... La puta Nether Ward... Joder... La puta Nether Ward... Joder... ¡Ah! Que no... No puedes... La nube esa... Es el furo desde abajo... Joder... Qué pesado el ghast... No se morirá... Está ahí arriba... Está justo aquí encima nuestra... ¿Habéis recuperado vuestras cosas? Sí... Más o menos... ¡Oh! ¡Lágrimas de ghast! Os odio... Sentimos lo mismo por ti... ¡Que no puedo subir! ¡Cojo! Por favor... Vais a morir otra vez, eh... No... Ya está... Yo me voy yo... ¡Ay! ¡Ay! ¿No sabes qué hacer con tus hijos este verano? ¡Joder! Véndeselos a Zara... Aprenderán... A cosechar gratis... ¡Frigo! Yo me he ido... ¡Frigo que me dan! Me he ido... Me he ido... Ya está... Ya está... Oye, macho... ¡Qué te acercadito wey! ¡Oh! Chincheto... Necesito... Necesito... Que me salga una puta de... 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 De Nether Ward... ¡Coño! ¿Una puta de Nether Ward? ¡Solo una! ¡Wooo! Es que el momento que haya una la podemos... Ehm... ¡Arco! ¡POOOOOO! ¡CULTIVAR! ¡HOLY SHIT! ¡NEGRE! No tenemos Nether Ward por aquí ¿verdad? Creo que hay otro gas por ahí arriba Bien, tengo 49 patatas ¿Tú, Chinche, cómo vas? Regular, porque tengo que tirar 3 flechas y no me ha dado a nadie De comida Ah, muy bien, muy bien, gracias Tengo un montón de cosas, me siento súper importante ¿Qué es un blitz? Voy para arriba No, 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 no Es lo contrario de un blitz, ¿no? Sí, de hielo, de hielo, de hielo Malo, malo, muy malo, muy malo No, no quieres uno de mascota Créeme Créeme, Chincheto, que no quieres uno ¡Hostia! ¡Hostia! Mátala, Frigo, mátala, por favor, mátala, coño Mátala, joder, con lo que sea Es que tú no sabes lo... Oh, vale, creo que les hace daño el agua Frigo, las he matado yo con el puto pico, déjate tonterías Toma, Chau, toma Toma ¿Qué? Toma, aquí, mira Las solos usan... ¡Frigo! ¿Qué? Tengo una cosita para la colección ¿El libro de misiones? No, mira Ah, la cabeza, yo tengo... He tirado otra por ahí Ah, la has cogido ¿Pero por qué? Claro Tío, ¿en serio? Ah, toma Tu puto pico, mi misión de miedo Es eso, gracias Vale, eh... He visto antes, mira Kill the boss Kill the boss En menos 200 ¡Uy! O sea, para allá Hemos matado 10 arañas Y nos dan 2 telarañas enteras De estas Kill the boss Kill the boss Kill the boss O sea, para allá Bueno, y este también En la altura 200 O sea, allí, a tomar por culo, hay algo ¿Sabéis? ¿Cómo os digo? ¿Dónde? Allí Versículo 14 Hablamos el libro de misiones Pues estaba buscando el 14 Hablamos el libro de misiones Y nos vamos a Mob Hunter, ¿vale? ¿Pues dónde estaba? ¡Ay! ¡Nether ward! Hay una cosa que pone The Terrible The Terrible ¿Cuál es? La cabeza de Steve Ah, sí Kill the boss ¡Uuuh! Pero no es aquí, eh No es en esta dimensión Vamos a mirar en el nether A ver si está en el nether Seguro ¿Qué no es en esta dimensión? Pone wrong dimension Wrong dimension ¿Cómo que es wrong dimension? ¿Lo pone en el libro? A ver Aquí es Es en el nether Ah, la dimensión equivocada Pone En el nether Sí Vamos a ver Vamos a ir a echar un vistacito, ¿vale? Pero si no tenemos armadura Ni nada Que yo sí tengo Que yo tengo de todo Chinche, ¿quieres una lagrima de Ghast? Tenemos dos ahí en el cofre Tenemos ya, tracho Llegas too late Hermano ¿Me has dicho marrano? Hermano ¿Qué haces, Chinche? Yo qué sé Si lo picas entero no explota, eh Te lo evitas Esto crecerá así Esto crecerá así ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡En tu cara, amigo! Mi cara no, hijoputa ¡Me matas! ¿Qué ha sido? Me piro, me piro, me piro ¿Qué ha sido? ¿Toracho? ¡Dime que llueve! ¡Ay! ¡Llueve, llueve, llueve! ¡Ay, ay! ¡Menos mal, chaval! y me echa a mi la culpa por favor podemos tener un capitulo menos accidentado gracias espera espera es un puto borracho tío espera frigo tonacho no hagas un blaze mientras llueve por favor gracias no queremos perderlo pero que estamos pero vamos a ver desde cuando chincheto un blaze lo mata la lluvia dime no no dime desde cuando pero no tenemos que matarle igualmente pero una cosa es matarlo y otra cosa es que con redstone tambien se podia hacer ah no hacia falta netherworld que yo sepa el blaze lo que hace es que se queda sin fuego pero nada mas osea alrededor pues en el siguiente capitulín invocamos un blaze porque sigue pareciendo un puto calipo pero entonces era eso y ya esta en el siguiente capitulín invocamos un blaze no te digo trigo por decirte federico hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego